Te dedico mi canción A ti Padre Celestial Te dedico mi canción A ti Padre Celestial Como tú no hay otro igual Grande eres un Dios de amor Como tú no hay otro igual Grande eres un Dios de amor Y por eso a ti te canto Con todo mi corazón Y por eso a ti te canto Con todo mi corazón Eres la felicidad Que necesitaba yo Eres la felicidad Que necesitaba yo Y por eso a ti te canto Con todo mi corazón Y por eso a ti te canto Con todo mi corazón Mauricio Torres Ahora va el grito de la gloria Con tu guitarra Y por eso a ti te canto 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 Digno de adoración Digno de adoración Con todo mi corazón Y por eso a ti te canto Y por eso a ti te canto Con todo mi corazón Te entregaste Por mis pecados Para que viviera hoy Y por eso a ti te canto Y por eso a ti te canto